Si usted piensa como una gran cantidad de americanos que consideran que Estados Unidos va en la dirección equivocada, solamente tiene una oportunidad de arreglar en parte lo que está pasando y en restablecer lo que ha sido la tradición en este país a través de toda la historia, el balance de poderes. Es decir, que un partido no tenga todo el poder absoluto. Y será el 8 de noviembre cuando van a elección todos los miembros de la Cámara de Representantes, las dos terceras partes del Senado y, por supuesto, en la Florida, el gobernador. Hoy les presentamos a una figura clave para ese balance de poder, el senador por el Estado de la Florida, Marco Rubio, a quien le hicimos las preguntas que ustedes quisieran hacerle. Filmamos este especial rodeados de recuerdos y de historias en la casa de la Brigada 2506. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en un lugar histórico. En este local, aquí en la pequeña Habana, se combinan dos cosas. El recuerdo de algunos de los tantos que han muerto por la libertad de Cuba, pero también el no cumplimiento de una promesa que hizo formalmente el gobierno de los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿qué significa esto para usted? ¿Qué impacto ha tenido en su vida política este recuerdo de aquel abril del 61 que usted no había nacido? Bueno, primero yo creo que es un testimonio a una larga lucha del exilio cubano para liberar a su país. Este fue el esfuerzo más amplio, mejor conocido, armado, pero hemos vivido una resistencia. El espíritu de Girón sigue vivo en todo eso que toman acá y en Cuba a protestar, en eso que han seguido la batalla después de tantos años. Imagínate que cuando Fidel tomó el poder, se imaginó que se iban a ir millones de personas y iban a venir a Estados Unidos y se iban a incorporar en la vida de acá y se iban a olvidar de lo que era el caso de Cuba. Y nunca ha sido así. Hasta hoy, todavía no solamente esta organización, sino muchas otras, siguen con esa esperanza de ver una Cuba libre. Algo que él nunca se imaginaba que iba a ser posible, lo sobrevivió a él. Así que para mí el espíritu de Girón sigue vivo. Y también es importante, la historia siempre es importante recordarla, es importante que los jóvenes, que los nietos y que los bisnietos de esos que sirvieron en Girón y de esa generación, que tanto contribuyó no simplemente a la causa de una Cuba libre, sino también contribuyó a este país. Nos olvidamos que muchos de estos hombres regresaron a este país y cumplieron una vida en la cual montaron negocios, criaron familias, sus hijos han logrado mucho y siempre, siempre a nosotros nos hace muy contento ver que los hijos, incluso hasta los nietos de los brigadistas, siguen involucrados en este tema de Cuba y involucrados en todo lo que significa esta organización. Es un lugar importante, aquí vienen muchas personas de todas partes del mundo a visitar a Miami y posiblemente conocen poco de lo que pasó y lo que conocen de Girón fue lo que se dice a nivel de la prensa internacional, de que fue un error, pero realmente fue un momento en que personas jóvenes, hombres muy jóvenes, pudieron en riesgo y muchos perdieron su vida por una causa que ellos creían y que nunca abandonaron. Senador, usted es uno de los más importantes miembros del Comité de Inteligencia, es también abogado, en su opinión legal y la opinión política. ¿Qué es lo que motiva el registro en la residencia del expresidente Trump? Mira, primero, entrar a una propiedad privada es una de las cosas más difíciles de poder hacer bajo nuestras leyes. Incluso cuando crearon este país, una de las cosas que específicamente pusieron a la Constitución es una protección en contra de eso, porque el rey de Inglaterra en aquel entonces lo hacía muy a común. Así que ya sabemos que el standard, que el nivel que tiene que llegar para justificar eso es muy alto, número uno. Número dos, estamos hablando de un ex presidente de los Estados Unidos, así que se sabe de antemano que esto iba a tener impacto político en hacer algo como esto. Así que realmente tuviese que ser algo extraordinario para justificar este tipo de medidas, lo cual yo hasta ahora no he visto evidencia de eso, se lo hemos pedido. A ver, dicen ellos que son documentos que eran clasificados, un peligro de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ellos se lo mandaron a pedir en específico, le mandaron, el FBI estuvo Mara Lago dos meses antes, estuvieron ahí y nos dicen todo, cooperaron completamente con ellos. Para mí, yo creo que la evidencia de que esto fue una movida política es lo que ha pasado desde un principio desde que se metieron ahí el FBI. Acá, incluso, horas después, ya habían personas en el FBI o en el Departamento de Justicia hablando con la prensa, dándoles detalles, que ni sabemos si son verdad o no. Detalles. En una investigación que no es política, cualquier otra investigación, el FBI ni reconoce que hay una investigación. El Departamento de Justicia ni te habla de que hay una investigación, en lo que es una investigación seria. Pero si es una investigación política, empiezan a hacer los cliqueos, los leaks a la prensa, dándole detalles de cosas que no podemos ni confirmar, ni poder saber si son ciertos. Pero al hacer eso, ya te está diciendo que esto fue una movida política. Yo me imagino, no lo puedo comprobar, pero mi pensamiento que es una de las posibilidades es que entraron con una excusa a ver lo que encontraban, a ver si encontraban algo, porque se han ensañado desde un principio con Donald Trump, desde un principio, lo de Rusia, que fue comprobado que no fue cierto. Le hicieron dos impeachments, incluso un impeachment después que ya no estaba ni en función. Ya no era presidente, le hicieron un impeachment. Después de este comité del 6 de enero, que hicieron un comité sobre lo que pasó el 6 de enero, pero no han hecho un comité sobre lo que pasó en el verano del 2020, cuando estaban quemando aquí en este país, en las calles, y billones de dólares de daño que ocurrió y hubieron muertos y todo. Y ahora esto, esta gente es una obsesión que tienen con él, que al final del día creo que el pueblo y la gran mayoría norteamericanos lo ven por lo que es, una obsesión política para que él no pueda aspirar de nuevo. Usted es una persona que probablemente sería una de las únicas aquí en el sur de la Florida, que como miembro del comité de inteligencia le entregan material clasificado, el cual usted no puede divulgar, es para sus ojos. Ahora, desde el punto de vista legal, porque tenemos un debate, si el presidente tenía documentos clasificados o se los había robado, legalmente, ¿qué puede pasar aquí en esta controversia? Bueno, es una pregunta bien interesante, porque un presidente tiene el poder de desclasificar lo que quiera hacer, es decir, es imposible que un presidente en su función pueda violar la ley de clasificación, porque el presidente puede en un momento, sin tener que nadie más aprobarlo, desclasificar lo que quiera. Segundo, le diré que es posible que en un momento de error, por ejemplo, un papel se haya encontrado en una caja, eso no quiere decir que hubo intención, yo no creo que realmente sobre eso le pueden hacer ningún tipo de, le pueden poner cualquier tipo de cargo. Por eso yo pienso que cuando entran a un lugar así y registran el lugar completo, ellos no están buscando eso, están buscando qué más podemos ver, qué más hay ahí que podemos encontrar, que podemos comprobar otro. Es decir, entramos buscando esto, no encontramos eso, pero mira si lo que descubrimos es otra cosa, porque ellos se imaginan... Pero era limitada la orden. Es limitada, pero por ejemplo, si hay una caja de documentos y hay un documento en esa caja que responde o que corresponde a lo que le has pedido la corte, te llevas la caja completa y empiezas a revisar la caja completa y empiezas a decir, mira, estos productos, encontramos algo que no era parte del search warrant, pero estaba junto con eso y así sí lo pueden usar, es lo que están ellos, me imagino yo, algunos de ellos estaban buscando entrar ahí a ver qué más encontraban. Pero, senador, probar intención y usted es abogado, es bien difícil. Yo creo que más que nada, sin duda, hay elementos en la izquierda de este país que quisieran que Donald Trump fuera preso. Están obsesionados y lo dicen abiertamente. Incluso hay congresistas demócratas que lo dicen abiertamente, que no quiere que ni haya un juicio, directo a la cárcel buscan ello. Pero también creo que aquí parte de esto es mancharlo políticamente. Mancharlo porque saben que si lo manchan a él políticamente, también manchan al Partido Republicano, los ayudan a las elecciones. Ellos están, en mi opinión, en terror que él vaya a aspirar de nuevo. Por eso ellos hicieron el segundo impeachment. El segundo impeachment, acuerda que jamás en la historia de este país se le ha hecho un impeachment a un presidente que ya no estaba ni en función. ¿Cómo vas a remover a un presidente que ya ni está en función? Lo hicieron porque como parte de eso, el Congreso, el Senado tiene la opción de decir que esta persona jamás puede aspirar de nuevo en un futuro. Y yo pienso que eso es lo que ellos estaban buscando en ese momento, es evitar que él pudiera aspirar en el 2024 en contra de Joe Biden. ¿Qué es parte de esto? Imagínate un presidente, Joe Biden, que sabe que si Donald Trump posiblemente, en gran probabilidad, aspire en contra de él y esté utilizando el Departamento de Justicia para tratar de dañar a su oponente político en el pasado, pero posiblemente en el futuro. Eso es algo que se ve en América Latina, en países como Nicaragua, utilizar la fuerza del gobierno para perseguir a sus oponentes y contrarios políticos. Hay muy poca conversación en la prensa, Senador, sobre los famosos correos electrónicos de Hillary Clinton, que estaban en su computadora personal. Esto, los abogados dijeron que eso no impedía que ella aspirara a la presidencia como hizo. Entonces, estamos ante una incógnita legal. Bueno, incluso nunca se trajeron cargos en contra de ella. Y en el caso de Hillary Clinton, ella destruyó computadoras, destruyó teléfonos, físicamente destruyó los teléfonos para que no se pudiera comprobar que tenían acceso a todo este tipo de información. Me acuerdo que durante la campaña, aquel entonces director del FBI, Comey, anunció que estaban investigando a Hillary Clinton y la izquierda lo quería matar. Era el enemigo número uno. Ahora es un héroe porque se le viró a Trump. Pero en aquel entonces era el enemigo número uno de la izquierda porque en octubre de ese año él anunció que estaban investigando el caso de Hillary Clinton, que incluso estaba un caso que estaba ligado con el caso de este congresista también, Wiener, de Nueva York, que era por otras cosas. Su esposa. Su esposa trabajaba con Hillary Clinton y se encontró que en la computadora de ellos, en su familia, también tenían acceso a estos documentos. Así que, en fin, aquí ha habido otros casos, el caso de Petraeus. Aquí hubo el caso de Sandy Berger, que era el director de seguridad nacional de Clinton, que entró a los archivos y se llevó escondido en una media, documentos clasificados. Así que, en fin, estamos viendo toda una serie de cosas que hay dos reglas. Una para los demócratas de la izquierda y otra para los republicanos y específicamente Donald Trump. Y las personas lo ven y se están acordando de eso. Pero en el caso de Hillary, nunca ni se habló de presentarle cargo, ni la prensa quería traer cargos en contra de ella. Cuando regresemos, hablaremos con el senador Rubio para que nos diga por qué afirma que la organización Puente de Amor debe ser investigada urgentemente por el Buró Federal de Investigaciones. Gracias por ver el video.